Venga, ¿qué? ¿El de...? ¿Qué pasa? Yo escribo esto. ¿X cuadrado? ¿Qué pasa? ¿X cuadrado Y? ¿Sería X cuadrado Y? Aquí me queda un 2. El otro me queda 5. Me queda. La X me queda. Y el 2 y menos 3 me queda. Ya está. Y así se queda. Yo no voy a hacer más nada. ¿Se podría operar esto? Pues sí, pero no lo voy a hacer. 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 Segu ideally,